bueno pues ahora no me resta más que decirles bueno pues vamos a continuar en esta mañana pues casi casi ya se van a ir la gente que está invitados en Cali Colombia ya casi se van a ir porque tienen obligaciones también pero quiero dedicarles antes de que se vayan el temita que nos dice nada más y nada menos algo para ustedes amigos de Colombia y amigos de Cubita la Vida si señor ahí va ándele con la orquesta yambó se llama profeta cálmate chabuelo cálmate no te loques para Hugo y Alexandra gente de Cuba danzas Cuba a desesperar y Santiago de Cuba para Pamela y Juan yo pido ayuda para Pedro y donde encuentro y me siento como marioneta y Jessica sí señor para Jessica y Pedro y esa pena me embarca por dentro porque nadie y en su ándele para la gente de Cuba es parte de mi carrelita también me embarca Marcelito de Colombia quiero guarachar yo también quiero guarachar esta es la música de coleccionistas señores para Mayita y el señor José esposos y se aman hasta la muerte señores sí señor ahí va para José y Mayita para Misael para la señora Londra para la señora Londra oye Pereira que sabor ándele para la gente de Pereira Colombia sí señor esta ya pero guarachar donde anda señora Yasmín donde anda señora Yasmín la gran conocedora de música sí señor la mujer que colecciona más discos que canas el foris ahí va es que yo quiero guarachar ándele en la mesa lo que anda pero guarachar y no me dejan profeta bueno pues vamos a ir rapidito rapidito porque tengo dos temitas para ellos para mi gente mi gente linda mi gente hermosa de Cali Colombia señores todos los que están allí en el hospital con mi amiga Alexia para ustedes esto que se llama salsa en Cali llegó la misma gente señores ahí va esto es Cali lo demás lo demás es lobo quieren disfrutar del más hermoso valle